A la desesperada y contra el reloj, con Coutinho como objetivo principal. Ayer mandaba el pesimismo, con un Liverpool cerrado en banda, pero las últimas noticias invitan a todo lo contrario. Y algunos medios británicos apuntan ya a que el traspaso se hará oficial esta misma tarde, después de que el Liverpool haya anunciado el fichaje de Oxlade-Chamberlain del Arsenal por 40 millones de euros. En Inglaterra aseguran también que prepararía entre 70 y 80 millones para la contratación de Lemar del Mónaco y estaría negociando con el Southampton por Van Dijk por 30 millones. En total, aproximadamente los 160 millones que el Barcelona habría ofrecido al equipo de Jurgen Klopp por el jugador brasileño. Los números cuadran, mientras Dembélé, que nada más fichar por el Barça se ponía a seguir en Instagram a sus nuevos compañeros, se hacía ayer mismo follower del principal objetivo culé, Philippe Coutinho. Deseo, premonición o pura casualidad en un sprint final de compras en el último minuto. Mi intención es que llegue otro jugador más. Si es posible, dos. Al mismo tiempo que Di María estaría pidiéndole a Emery salir del PSG, la prensa italiana asegura hoy que la Juve ha rechazado una oferta de 160 millones del Barcelona por Rivala. Si Lemar no acaba en Anfield, podría aterrizar en el Camp Nou. Y el destino de Marez, que dejó ayer la concentración con Argelia, es una incógnita, a la espera del desenlace de la operación por Coutinho, para hacer en dos días lo que no se ha hecho en todo el verano. Por lo tanto, vamos a esperar hasta el último momento. El cierre del mercado se convierte en una película de suspense para el Barcelona. Un misterio que se desvelará en cuestión de horas.